Música Iniciamos este programa de techos Yo le agradezco mucho aquí a nuestra delegada Hortensia y a todos y cada uno de ustedes Primero por la confianza que nos dieron para entregarles resultados Los resultados que ustedes quieren Y esta es parte de lo que nosotros ofrecimos en la campaña Y es nuestro compromiso que tenemos junto con el ayuntamiento Música Seguimos adelante Seguimos adelante con ustedes Seguimos adelante con lo del pozo Que próximamente viene Seguimos adelante con la pavimentación Con los techos, con las casas, con los cuartos Y vámonos duro Y arriba pozos Claro que sí Seguimos adelante Música Música